La Virgen es la intermediaria que las personas usan para demandar algo de Jesús o de Dios. La Virgen representa la madre. No hay que un hijo no pedirle a una madre que una madre no haga. La función de la mujer es eso, esa capacidad de dar la vuelta todos los días. Fue la primera feminista del mundo. Imagina que con los 15, 16 años que ella tenía, ella recibe noticias que ella va a ingravidar soltera en una sociedad en la que las mujeres eran apedrejadas. La persona tiene mucha coraje. La imagen tiene el poder de operar como un espejo. Refleja a la gente su propia capacidad, su propia energía. Esa mujer es una mujer llena de gracia y hermana, diríamos, de las mujeres que son madres, que son esposas, que son amantes, que son mujeres. Todas somos María Guadalupe, María Beatriz, María Patrícia, María Eugénia. Y yo pienso que Nuestra Señora aparece con las características de cada pueblo, justamente para hablar más cerca del corazón. Porque ella es madre, ¿no? La madre habla todas las línguas. Es como Dios. Dios no tiene religión. Nos es que tenemos religión. Dios no tiene religión. Dios no tiene religión. Dios no tiene religión. Dios no tiene religión. Gracias.